Tutto, tutto, tutututututututu, tutututututututututututututututututututututututututututututurial ¿A que os habéis dejado el video? Pues si, de un tutorial, va de un tutorial de resistencias de joyetec ¿Queréis saber más? vamos a ello 1, 2, 1, 2, 3, GO! Bueno, ya hace tiempo que prometí un tutorial De cómo reparar las resistencias de los De Joyetech, de los Ayo, de los E-Grip, etc, etc Y también prometí enseñaros cómo montar La RBA de Joyetech La RBA esta chiquitita que tengo por aquí Para, pues lo mismo Para lo que va a servir, para los E-Grip Para el Ayo VT, por ejemplo O para el Ayo normal Vamos a hacer un pequeño Tutorial de cómo Hacer, cómo reparar estas resistencias Y cómo montar una RBA Vamos al modo macro, os enseño los materiales Que voy a usar Y vemos todo más de cerquita y nos centramos En lo que viene siendo el tutorial Vamos a ello Tengo por aquí en Nicrom, desde 26GA Tengo SS de 24GA Tengo unas tijeritas Tengo unas pinzas Tengo un Coil Gin, un Curo Coiler Con el molde de 4mm Que se me suicida con el molde de 4mm Tengo unos alicates de corte Tengo un destornillador de estrella Que también está en algún sitio Que como es negro siempre lo pierdo Aquí está Un destornillador de estrella Y, por supuesto, unas pinzas Y tengo también Dos resistencias Bueno, esta es la RBA Que también se suicida Joder, como tengo yo en las manos En fin, cuando la encuentre os la enseño Aquí está Aquí tengo la RBA de Joyete Que esta es una resistencia que vende aparte Es una reparable Muy sencilla de reparar Que os enseñaré como se hace Y también tengo esta resistencia Que es la que yo he escogido para reparar Que es una resistencia Es una Nod Coil O bueno, era una Nod Coil Porque esta ya la he reparado Para estar haciendo pruebas Y asegurarme de que todo funciona perfectamente Una vez reparada Esta, como os digo, es la parte externa De una Nod Coil La Nod Coil ya no está De hecho debe andar por aquí rondando En fin He escogido esta Pues precisamente por el drenaje externo Que tiene estos dos laterales Estos dos puntos de drenaje externo Y porque así Quiero hacer una resistencia Que rinda bastante bien Y no estás con la ventilación Super reducida Una resistencia con bastante rendimiento Vamos a empezar Vamos a empezar por la RBA Vamos a empezar a reparar esta Bueno, vamos a empezar con la RBA Como os he comentado La tengo completamente desmontada Son cuatro piezas Tenemos lo que viene siendo el cuerpo Esta es la tapa superior Que va a rosca Tenemos este pequeño aislante de goma Y tenemos este otro pequeño botoncito Esta parte pequeñita Que es el polo positivo Para reparar esta resistencia Voy a utilizar Nicron No confundáis el níquel con el Nicron Muy importante El Nicron se puede utilizar perfectamente Sin control de temperatura Voy a utilizar Nicron de 26 Porque quiero que se mantenga Una resistencia baja Las cualidades del Nicron Es que tiene muy poca resistividad Por lo tanto voy a conseguir Una resistencia baja Una resistencia con las vueltas Que le voy a dar Y con el molde de 24 O sea, perdón Con el molde de 4 mililitros Una resistencia pues calculo Así más o menos De 0,3-0,2 Siendo un hilo fino Vamos a utilizar el molde Bueno, vosotros si no tenéis el molde Pues podéis utilizar un destornillador O algo similar Yo es que soy La verdad es que os debo admitirlo Soy nefasto juntando vueltas Por lo tanto Me he acostumbrado ya al molde Y no sé vivir sin él Ciertamente Permitidme que coja La otra parte del molde Esta Y como os comento Bueno, pues vamos a darle 8 vueltas En este molde de 4 Aquí tengo Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Y ocho Vueltas Vamos a ver cuánto Vale, perfecto Ocho Vamos a darle otra vuelta más Venga, ¿por qué no? Voy a darle otra vueltita más Voy a darle nueve vueltas Nueve vueltas Muy bien Esto ya no lo necesito más Esto lo aparto Vamos a sacar de aquí Esta puntilla Vale Vamos a hacer lo siguiente Bueno Así Vamos a hacer lo siguiente Primero Más o menos tengo Así Voy a darle media vuelta más Esta lo voy a hacer a mano directamente Así media vuelta más Y luego Ahora vais a averiguar para qué es esta media vuelta más Voy a dejarlo así Una para cada Una punta apuntando para cada lado Esta que va a ser Esta que es la más corta La vamos a dejar para que sea el polo positivo Y vamos a hacerle una cosa A este polo positivo Lo voy a llevar al borde Hasta aquí Hasta el borde del molde Y lo voy a enderezar Lo voy a dejar Recto Voy a intentar dejarlo Recto Así Lo más recto posible Voy a sujetarlo aquí Con la uña Y tender un poco Para que quede así Recto Mirad Esto tiene que quedar así Más o menos Vale Y ahora Vamos a hacer otra cosa Esto ya está Esto ya estaría Listo para utilizar Me falta hacer una cosa Que es Voy a poner esto aquí Voy a coger Algodón La sabanita de algodón Esto es un cojendo normal Voy a utilizar pues cojendo Una sabanita de algodón Vamos a ver Y voy a coger Y cortar un trocito Una tira Fijaros hacia donde estira Hacia donde va la beta Para averiguar la beta Pues simplemente tiramos Del algodón Mirad Aquí no tensa O sea Perdón Aquí se tensa Y no se estira Pero si estiro así Veis que se expande Bueno Pues entonces la beta va así Hacia el lado Que no se estira Sabiendo esto Vamos a coger Y a cortar un trocito Tenéis que calcular Que es suficiente Voy a darle como una vuelta Y media A la resistencia Más o menos Esto Más o menos Dejar eso por aquí Las pinzas por aquí Y bueno Para la medida Esto es la parte interna De la resistencia Bueno El cuerpo de la resistencia Pues ahora mismo Lo tengo demasiado larga Porque Tiene que ser Más o menos Del mismo tamaño La resistencia Voy a cortarlo Un poquito más Tiene que sobresalir Como un milímetro y medio Del RBA El algodón Voy a cortarle Así Fuera Esta parte no la necesito Mirad Así Que sobresalga Un milímetro y medio Más o menos Del RBA Que salga poquito Una vez hecho esto Vamos a coger Envolvemos Nuestra resistencia Le damos Así Media vueltecita Y mientras Lo mantenemos tensado Esta otra Que va a ser La patilla del negativo La doblamos Como podéis ver Por eso había dejado Las patillas Una para cada lado Ahora tengo Esta en este lado Que es el positivo Que es la más larga Y esta que es el negativo Que es la más corta Y termino De envolverla ¿Vale? Vamos a utilizar El algodón Como aislante Para el polo negativo Termino De envolver Ya está Y ahora Como ya he dicho Esta es la más larga Esta es la más corta Vamos a meterla Aquí ¿Cómo vamos a hacer esto? Mirad Este tiene Esta RBA Tiene tres agujeros En este agujero central Es por donde debemos pasar El hilo del negativo Cosa que va a ser Bueno, en el central En este que hay aquí Inlateral Este pequeñito Es por donde debemos pasar El negativo El positivo Que va a ser Por este agujero central Por el más grande De todos Eso va a ser sencillo Tal que así Lo difícil viene Ahora que es cuando Hay que meter El negativo Si dejáis las patillas Mucho más largas De lo que he dejado yo Pues será fácil De todas formas Mirad Yo ya lo he hecho Y sin mirar Simplemente Mientras que estaba hablando Y ahora Vamos a introducir Todo Aquí Jugando un poquito Vamos a ir Empujándolo Todo algodón Y todo hacia adentro Para esto A veces es más fácil Ayudarse con las pinzas Así Incluso Bueno Yo si hubiera desmontado El molde El molde Lo tendría más fácil Voy Presionando todo el algodón Junto a la resistencia Y todo Hacia adentro Vale Vamos a quitar Vamos a hacer una cosa Ya que tenemos hecho esto Ya tenemos Todo en su sitio Voy a pegarle Un pequeño Tironcito A este negativo Pequeño Tironcillo Para Pues traerme La resistencia Un poquito más abajo Voy a utilizar Las alicates Para pegarme un tironcillo Ya está Sin pasarse Flojito Le saco el molde Y Aprieto Este tornillo Que tenemos aquí Es un tornillo De estrella Chiquitito Y la verdad Es que es un poco cojonero Apretamos el tornillo Vamos a ver Si consigo apretarlo bien De hecho Que es un poquito cojonero A ver si encima Lo estoy haciendo Por el lado que es Porque Veamos Bueno Ya sabéis Que yo encima Estoy medio cebato Vale Lo estaba haciendo Por el lado que no era Por este lado Roberto Venga Apretamos un poquito El tornillo Bastante cojonero Como decimos Os digo Yo no me llevo muy bien Con este tornillo La verdad Bueno Lo apretamos Para dejar Fija Se resiste Ese hilo A ver Permitidme que haga Zoom aquí Encuentre el tornillo Porque se me está Se me está revelando Bueno A ver si lo he perdido Ah no Está ahí Pero bueno Sabes que estoy medio Cegato Y tengo problemas Con estas cosas Ahí estamos Ahora Sí Ya está Ahora ya está Jolín Perdonadme De verdad Es que Estar cegato Y hacer estas cosas A veces no es compatible Bueno Ya tengo ese Ese tornillo puesto en su sitio Voy a coger el molde Lo voy a soltar de aquí Para que sea más liviano Y poder hacer cositas Voy a meterlo otra vez Por aquí Por medio Así Bueno Así Para tener aquí este molde Que no se me mueva Toda la resistencia De lado a lado Ahora voy a coger Ese negativo Que ya he fijado Y lo voy a cortar El sobrante Porque esto ya no necesitamos Para nada aquí Le corto este sobrante Fuera Y este positivo Lo doblo Perdón No, no lo doblo a ningún sitio Se me va la pisa No lo doblo a ningún sitio Lo que voy a hacer es Coger este molde Y bueno Antes de coger el molde Incluso Voy a hacer una cosa Que es aconsejable Mirad Voy a retirar un poco el molde Y voy a empezar a tirar Del algodón Quiero cubrir Este agujero Así Que quede bien cubierto Que no se vea el agujero Así Y esto diréis Para qué es Bueno Pues meter aquí el algodón Es para las gotas Que se queden en el fondo La resistencia Las absorba este algodón Y no Bueno No es que no vaya a dejar No es que vaya a evitar Que suba Líquido a la boca Pero va a ayudar bastante Así Muy bien Ahora sí Quitamos Voy a quitar este molde Que ya no hace falta Cojo El aislante Esta gomilla La meto El polo Por el agujero grande Por el agujero de centro Y coloco el aislante En su sitio Ahí Va metido a presión Y ahora Aparto un poquito Lo doblo así Un poquito Una vez que está doblado Quito el sobrante Recorto el sobrante Fuera Listo Y por último Y por último Cojo El polo positivo Y lo meto aquí A presión Listo Esto ya está todo Colocado en su sitio Por último Vuelvo a meter otra vez El molde en su sitio Aquí Para no meter algodón dentro Y este algodón Lo voy colocando Si veo que hay demasiado Pues lo recorto Incluso Lo voy colocando por aquí Bueno Creo que va a haber demasiado algodón Voy a hacer una cosita Es Como he dicho yo muchas veces Pues cortarle el pelillo Voy a cortarle un poquito Pero un poquito Sin pasarnos Entonces este algodón Que va por aquí suelto Que está por aquí molestando Lo voy a recortar Así Es que quede muy bonito No soy un buen peluquero De hecho Le preparo alguna a los perros A veces que me puedo cortar el pelo Que no veas Y hecho esto Montamos Esta parte superior Esta tapita Que va simplemente A rosca Y la ponemos A rosca Y ya está Y listo Aquí tenemos nuestra resistencia Nuestra RBA Ya montada Procurando que El algodón No se meta A la parte de dentro De la resistencia Se quede así Por fuera Lo mejor Así Y Hay que dejar siempre Un espacio De la resistencia Hacia aquí Porque recordad que el aire Baja por los láteres Del tubito A ver si os enseño El tubo De donde va montada La resistencia Y os explico Por qué tiene que ir Más o menos así Separada Bueno Por qué hay que Más o menos separada No Por qué tiene que dejar Por qué hay que bajar el algodón Lo explico ahora Más detenidamente Dejadme que lo termine de colocar Así Hacia abajo Hacia abajo Y ahora os explico El por qué Estoy haciendo esto Y por qué Me molesto Tanto en comentarlo Ya veréis Voy a coger Esta la voy a utilizar En el En el e-grip 2 Bueno Pues mirad El e-grip 2 Como todos los De joyetech El aire limpio Baja por aquí Por esta anilla de fuera Y el vapor Sube por el del medio Por lo tanto Si dejamos demasiado algodón El algodón demasiado alto Va a impedir Que baje por aquí el aire Y por lo tanto Nos va a limitar mucho La entrada de De aire Precisamente Y no vamos a tener Muy buena producción de vapor Por lo tanto Hay que pegarse un poquito Con eso Y colocar bien el algodón Vamos a humedecer La resistencia Vamos a humedecer Este algodón Me pasa un poquito Pero bueno No pasa nada Ahí va que se me apaga la luz Vuelve la luz Muy bien La ponemos aquí En este Soporte del E-grip 2 Vamos a ponerlo En el e-grip Lo tengo con líquido y todo Cerramos Voy a quitar un poquito de zoom Y vamos a ver A cuánto se ha quedado La resistencia Bueno A un ovnio Y eso que he usado Ni crom Bueno 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 Vamos a bajarle La potencia Vamos a bajarla a 30 vatios Porque un ovnio es bastante En fin Vamos a ver una pulsación Como suena Bueno Esto lo dejamos A un lado Bueno Vamos a probarlo Vamos a ir del modo macro Y a probarlo Y luego vamos con la otra resistencia Vamos a probarlo Lo he dicho 30 vatios Un ovnio Se me ha ido un poco la resistencia Y eso que había dicho yo Que 0,20 O 0, ¿verdad? No, no, no No he puesto demasiadas vueltas En fin Venga vamos a probarlo Que os parece La hostia Como rinde Le gris ¿Verdad? Vamos a darle más potencia Venga ¿Por qué no? En cuanto a sabor Me vais a preguntar En cuanto a sabor Bueno Le noto líquido un poco seco También tener en cuenta Que le he echado las tres gotas Acabo de meter la resistencia Y no he estado donde caladas Entre que me he puesto a grabar Y no O sea Ha sido todo del tirón Por lo tanto Lo mismo Le falta un poco de humedecerse El algodón A darle otra caladilla Venga A 40 vatios esta vez La verdad es que si me hubiera alargado más la calada Me hubiera dado sabor a quemado Porque ya se notaba que se producía poco vapor Por lo tanto eso es lo que os comento yo Que le estaba faltando un poco de líquido Pero Le acabo de meter Darle un poquito de tiempo a que drene Joder Hay que darle un poquito de tiempo a que drene Pero en fin Que bastante 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 bien Me ha gustado bastante Esta RBA Que no la vengo Yo creo que es la segunda vez que la uso Y la he usado para enseñarosla a vosotros Porque ya sabéis que yo no sé RBA Me voy directamente a los tanques La voy a quitar de aquí A ver donde tengo un trozo de papel Para limpiarla un poco Y no pringarme demasiado No No tengo trozo de papel Bueno en fin La voy a quitar de aquí Y la voy a Ah si Tengo un papel Joder Que despistado estoy La voy a quitar Y voy a probar A meterle una resistencia De una RBA De un OVNIO Aquí en el AIO Normal A ver Por curiosidad Por curiosidad Vamos a hacer aquí El cambio Perdonarme por Enrollarme tanto Pues así veis que no hay Ni trampa Ni cartón Que no he puesto Otra resistencia Ni nada Si sale bien Sale bien Si sale mal Pues también queda Reflejado Aquí está Es la RBA Que todo quede claro Que es la que acabo de reparar Voy a echarle un poquito De líquido Al AIO Vamos a ver Un poquito De líquido Al AIO Vale No mucho tampoco A ver si que no funcione bien Y tiene que tirar el líquido Vamos a meter esto aquí Aunque un OVNIO Me parece demasiado Vale Ventilación a tope Vamos a probar Creo yo que no va a tener suficiente potencia Este pequeñín Que va El pobrecito No tiene potencia Para esto Hay una solución Para ello Se puede poner Se puede montar La misma resistencia Con hilo en paralelo Que de hecho Vamos a hacerlo En la resistencia Que voy a reparar Para este Va a ser exclusiva Para este Y vamos a hacerlo Con hilo en paralelo Vamos otra vez Al modo macro A ver como se reparan Resistencias de Joyetech Para un AIO Vamos al modo macro De nuevo Tengo como antes Aquí desmontada La resistencia Como os he dicho antes Bueno Pues esto es El molde Es la de una Not coil Que está vacía La he vaciado Completamente Entradas de líquido Laterales Y bueno El aislante Y el positivo Y iba a utilizar Nicrom O iba a utilizar Este es El 316 de 24 Pero he decidido Que voy a usar Algo que seguramente Tengáis acceso Todos más fácilmente Y es Cantal A1 de 26 Y lo que voy a hacer Es utilizar Vamos a ver Voy a hacer Una en paralelo Voy a montar Una resistencia En paralelo Si encuentro la punta De esto Porque mirad Se me ha descogeringado Todo el rollo Pero bueno Voy a encontrar Si encontramos la punta Si no encuentro la punta Cojo 26 SS ¿Verdad? No os lo digo en serio ¿Dónde está la punta? Bueno No la encuentro Leche Cago en 10 Aquí Si está aquí enganchada Parezco tonto Bueno Voy a coger Un buen trozo De Cantal Y vamos a Voy a dejarla otra vez Aquí enganchada Que no se mene Jolín Esto Venía mal este rollo Y se me ha desenroscado entero En fin Voy a coger un buen trozo De Cantal Como os comento Así lo tengo Y vamos a hacer lo siguiente Cojo las dos puntas Mirad Voy a coger las dos puntas Voy a coger con los alicates Estos de corte Así Y con Las pinzas Por ejemplo Meto por aquí por medio Y lo Doblo Así Lo doblo Mientras que lo tenso Tener cuidado Bueno Yo utilizo los alicates De corte Pero los suyo Sigo utilizar unos de pinza Unas de punta fina Porque como Tense demasiado Lo corto En fin Esto ya está doblado Y ya tengo Dos hilos de Cantal Más o menos En paralelo Digo más o menos Porque no están Completamente rectos Voy a Apretar Esta punta Para dejarla bien pegadita Vamos a ver Ahí estamos Y voy a cortar Estos que he dejado doblados Esta punta Que he dejado doblada Listo Y ahora Voy a procurar Que esto se quede bien en paralelo Voy a cogerlo de aquí Y intentar que se queden los hilos bien paralelos Uno con el otro ¿Por qué pongo hilos en paralelo? Bueno, pues porque quiero bajarle el valor de la resistencia Ya habéis visto que Utilizando Nicrom Se ha quedado una resistencia muy alta Y ha dado 8 o 9 vueltas Y se ha quedado una resistencia de un omnivor Pues yo quiero que quede una resistencia Pues de 0.5 Es lo que estoy buscando, la verdad Pero se me ha quedado muy muy alta Voy a coger el molde Y vamos a intentar Que se quede una resistencia de 0.5 Vamos a ver si No Quizás no he apretado demasiado Y no entra Vamos a ver Roberto Que vea yo por aquí Pues no Bueno, pero lo voy a meter por la otra punta Por esta Por esta que son las dos puntas que están cortadas Por ahí tiene que entrar por narices Bueno, perdonadme Pero ya sabéis que estoy bastante cegato Aquí Bueno, por aquí sí que entra ¿Ves? Pues mira, ahora sí mejor Porque ahora dejo esto aquí Doblo por aquí Y lo de antes Intentar que se queden Bien en paralelo Uno con el otro Que no se crucen En paralelo Uno con el otro Los hilos Bueno Esto sí Voy a darle la primera vuelta Con el dedo Vale Aquí tenemos una vuelta ya dada Y mirad Están los hilos en paralelo Uno con el otro Voy a coger El cacharrito este Y a darle vueltas Vamos a ver cuántas vueltas le voy a dar Vamos a ver Que enganche los dos hilos bien Vamos a por la segunda vuelta Dos Tres Voy a darle cuatro vueltas solo Puedo ir a una resistencia enorme Y cuatro vueltas Vamos a ver Déjame verla Venga Voy a darle otra vuelta más ¿Por qué no? Aunque lo mismo me quedo con las patitas muy cortas Y luego me toca quitarle una vuelta Vale Ahí están Y ahora Ahora es cuando viene lo divertido Porque antes esto no pasaba por allí Vamos a ver ahora cómo lo sacamos Bueno, pues fácil Voy a apretarle Y a dejar este Esta dobleza aquí Lo voy a dejar lo más apretada posible Apretando con los alicates Vale Venga Vamos a sacarla Vamos a ver si quiere salir por las buenas Mirad Ha salido perfectamente Qué bien Vale Voy a utilizar estos alicates Para coger Y tensar Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Vale Pues esta es que es la patilla más corta Y la vamos a dejar para el positivo Ya sabéis Le damos la vuelta a esto Lo dejamos por aquí Y cogemos con las pinzas O alicates O lo que queráis Para coger los alicates Que los tengo a mano Y bien pegado aquí A donde empieza a dar vueltas Empieza a enroscarse La Uy Qué he hecho La doblamos Así Bueno Ahí tenemos el polo positivo Y aquí tendremos En estas otros dos El polo negativo Mirad Muy bien Que quede claro Y os lo digo ya de antemano Que esto lo estoy haciendo En plan experimental No lo había probado hasta ahora Pero vamos a probarlo Es un experimento Que voy a hacer aquí Directamente con todos vosotros Cogemos Igual que antes Solo que esta vez Ya lo cortamos más estrecho Cortamos Esta sabanita Bueno Aquí la tengo No me ha salido muy recta Ya sabéis Tamaño Del cuerpo De la resistencia Incluso un poco menos Voy a tener que cortar un poquito Vamos a cortar un poquillo Ahí Ahí estamos Muy bien Ahora cogemos Y vamos con la resistencia Le damos Aquí Una vuelta O media vuelta Sujetamos con los índices Con el dedo índice Y el pulgar Y doblamos Esta otra patilla Que va a ser Como os comento El negativo Uy Se me ha quedado uno al lado del otro Bueno No pasa nada Porque ahí los podemos diferenciar Los podemos diferenciar bien Sabemos perfectamente Cuál es el positivo Y cuál es el negativo Puesto que aquí está doblado Y aquí están las dos puntas Seguimos enroscando Que bueno Esperad Estoy pensando que esto no está bien así Les voy a perdonar Que esto así No está bien Vamos a volver a enderezar esto Y vamos a darle Media vueltecita más Vamos a separar Perdonadme Que esto no puede quedar así Tiene que quedar Vamos a darle media vuelta más Así con el dedo aquí directamente Así Porque tienen que quedar Separadas Un polo del otro Volvemos a la posición de antes Así Aquí ya Ahora tengo aquí Este en el positivo Y el negativo Va a quedar Pues bueno Un cuarto de vuelta Más separado Pero que quede separado Eso es importante Perdonadme que me he liado con eso Pero bueno Es un dato importante Que hay que hacer Para evitar cortos Lo mismo de antes Esto por aquí Esto por aquí Tenemos el polo positivo Que va a estar ahí Y el polo negativo Que se va a quedar aquí Muy bien Seguimos enroscando Ahora tenemos que cubrir Estos dos hilillos Tenemos que cubrir Con el algodón Así Perfecto Le damos vueltas Y los cubrimos Con el algodón Muy bien Una vez hecho esto Dejamos lo más estrecho posible Estas puntas Vamos a la resistencia Tenemos que pasar Todos los hilos Los Estos dos Los dos extremos Por este agujero central Y lo vamos a hacer Desde aquí arriba Vamos a A juntarlos Lo más posible Ahí están Para intentar pasarlos Por ahí Si dejáis las patillas largas Pues bueno No tendréis Problemas Yo me he quedado Un poquito corto Pero bueno Como os digo Si dejáis las patillas largas Podréis meterlos por aquí Sin ningún tipo de problema Mirad Aquí tengo unos Y estos se me están metiendo Por un agujero Que no debe pasar por ahí Bueno Vamos a hacer Vamos a hacer Una cosa para No soltéis nunca Al algodón Porque si no Vais a tener Problemas con él Vamos a hacer una cosa Doblamos hacia adentro Y doblamos Hacia adentro Las dejamos ahí juntitas Bien dobladas Para que se vayan directas Al agujero ellos Tenemos por aquí Ahí están Ahora sí Mirad Ahí están Y Hacia adentro Bueno Si vamos enroscando Dándole vueltas Va a ser más sencillo Meterlo Ahí está Y ahora nos ayudamos Con las pinzas Las pinzas O un destornillador Lo primero que encontramos Yo encontré el primero El destornillador Nos ayudamos para meter Todo el conjunto Dentro de la resistencia Voy a quitar El molde este El mango Para que sea más sencillo Vamos a ver Y voy a quitar también esta parte Y así es mucho más sencillo Vale De hecho mirad Utilizo esto para bajarlo Y con el destornillador Voy metiendo el algodón Hacia adentro Incluso Retiro un poquito Uy me acabo de dar cuenta De esto Que tonto estoy Me acabo de dar cuenta Que se me ha quedado ahí Una de las Bueno 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 Que se me ha quedado ahí Una de las Se me ha metido por aquí Una de las Con esto no contaba yo Que se había metido por ahí Una de las De las puntas De hecho La que se ha metido por ahí Por este agujerito Es una de las Del negativo En fin Voy a solucionar ese problema Vamos a sacarlo otra vez Empujando por aquí Voy a procurar sacar todo Empujando Así Vengo aquí Bueno yo De hecho ni voy a cortarlo Porque Así podéis ver Los problemas Que me surgen a mí Y los podéis solucionar Vosotros Voy a desmontar todo Otra vez A ver que ha pasado aquí A ver como ha quedado Esta resistencia Bueno se ha doblado Por aquí Bueno bueno Que desastre Que desastre Que desastre Por Dios Desastre desastroso Bueno Nada que no tenga Solución Nada que no tenga solución No os desesperéis Son cosas que pasan No todo puede salir a la primera Y como os digo Yo no quiero cortarlo Para que vosotros Veáis Bueno que A todo el mundo Nos surgen problemitas Y que todo tiene Solución Voy a Colocar otra vez esto Positivo Aquí donde estaba Esto que siga Bastante paralelo Y lo voy a dejar aquí Así Toma por saco Mirad Lo logro por aquí Así Ya está Vuelvo a coger el algodón Mismo algodón de antes Voy a intentar Colocarlo un poquito Un poquito mejor Ya que lo has estado Toqueteando Y venga Volvemos Otra vez esto por aquí Lo sujeto Y Doblo 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 Sin miedo Venga Y a envolver Vamos Envuélvete Venga Resistencia Envuelta Bueno esto se está alargando Más de lo que esperaba yo Pero bueno Ya sé esto que Es que Ha habido problemas Ha habido complicaciones Dejar esta aquí en la punta Y voy a juntar Así Lo máximo posible Y volvemos a intentarlo Venga Ahí una Y ahí Ahí la otra Ya está Esta vez creo que se han pasado bien Si Esta vez han pasado correctamente Todos por donde tenían que pasar Menos mal Menos mal Que no ha habido problemas Una segunda vez Además Mira Esto ha entrado perfectamente Todo Hasta el fondo Muy bien Perfecto Ahora ha salido todo Como tiene que salir Voy a coger estas dos puntas Estas dos que están sueltas Que hemos dicho que va a ser el negativo Las doblo hacia un lado Ahora cojo esto Lo empujo Ahí estamos Aquí Esto por aquí Esto por aquí Y voy a hacer exactamente igual que he hecho el RBA Voy a sacar esto un poquito Y con las pinzas que las tengo aquí Voy a Quitar A poner un poquito de algodón Por aquí Y algodón Por aquí Bueno Pues como antes Metiendo algodón Aquí tapando este hueco de abajo Pues para que ese que sobre Que pues que la absorba Que Que no se nos inunde la resistencia Hecho Cogemos El aislante Lo metemos por aquí El polvo positivo Lo damos por medio Metemos esto Lo colocamos el aislante En su sitio Doblo Este hacia allí Y como antes Bueno Pues recorto Para empezar Este sobrante A más O sea Todo lo ras que pueda De aislante Y lo dejo bien doblado Porque esto Si no Luego puede que haga corto Vale Y este exactamente Lo mismo Listo Ponemos El polvo positivo En su sitio Que viene aquí Ahí Metidita presión Y ahora Intentando centrar La resistencia En el medio Y Por último Lo mismo de antes Colocar el algodón De hecho con las pinzas Colocar el algodón Hacia abajo Vamos a apretar Todo hacia abajo Vamos a ver Que no se me salga Por debajo Tampoco No es plan En fin Colocar el algodón Hacia abajo Meter el algodón Bien hacia abajo Tampoco que se vea La resistencia Pues no se puede quedar La resistencia Visible Así que Colocando el algodón Hacia abajo Para permitir Una buena entrada De aire Sin que la resistencia Tampoco se quede Visible Se tiene que ver Aquí un trocito Que es donde va Mirar Se ha quedado Un poco torcida Se aprecia Que se ha quedado Un poco torcida Pero voy a intentar Enderezarla Lo máximo posible Bueno Así Lo máximo posible Recta Vale Voy a intentar Terminar de meter El algodón Ahí estamos Bueno Y por último Voy a sacar esto Y voy a hacer Así Apretar un poquito La resistencia Hacia abajo Para bajarla Un poquito más Importante El hecho De que quede Recta Bueno Pues nada Vamos a probar Creo que poco más Le puedo hacer Aparte de colocar Un poquito mejor El algodón Bueno Tampoco me quiero enrollar Aquí Muchísimo Vamos a Uy Mirad Poner este algodón Aquí fuera Si dejáis aquí Algodón Va a molestar Con Con la Con la rosca Luego a la hora De enroscar La resistencia Va a echar un poquito De líquido Incluso con el molde Puesto Para compactar El algodón Que no os de miedo Mancharos de vez en cuando Hombre A ver Que no os de miedo Mancharos con líquido Por ejemplo Este que estoy usando Tiene 0,3 miligramos De nicotina Si vuestro líquido Es de 18 Procurad no mancharos ¿Vale? O sea No es aconsejable Mancharse con ese líquido A las manos La nicotina Se absorbe por la piel Pero bueno El mío tiene 0,3 Y Casi Insignificante Bueno Ahí estamos Creo que Poco más Puedo colocar ahora mismo Ya os digo Esta Es la segunda O tercera Que reparo Y estoy Un poquito En lo que viene siendo Pruebas Y ensayo Y error Pero bueno Las nociones básicas Son estas Resistencia humedecida Vamos a arriesgarnos Vamos a meterla directamente Al ayo A ver lo que ocurre Ponemos esto aquí Y vamos ¿Dónde está el ayo? Madre mía Que escandalera ¿Dónde tengo yo el señor ayo? He perdido el señor ayo Aquí está el señor ayo Vamos a ponerlo aquí Bueno vamos a ver si tenemos una luz Un led continuo O parpadea Si parpadea me quedo demasiado baja Si tenemos continuo funciona Pues parece que funciona Venga Vamos a probarlo Simplemente le he echado más líquido al ayo Lo he dejado un ratito Para que vaya drenando Y si no Para que no me lleve un churrascazo Y no lo he probado Quiero probarlo así En directo con vosotros Bueno en directo Aunque quede grabado Para que veáis Lo que pasa Porque yo tampoco lo sé Es la primera que hago así Con cantal en paralelo Vamos allá Oye pues Que no va mala cosilla Pues ha quedado bastante bien Quizás le falta un poquito de drenaje Pero un pelín Un pelín Voy a darle otra calada A ver si es que son impresiones mías Pues me gusta Me gusta En fin Yo creo que Ya os he enseñado Como reparar Una resistencia de un ayo Que es bastante sencillo Pero sinceramente Siendo sinceros Os aconsejo Que os compréis Una RBA Con la RBA Es mucho más fácil La RBA Entra en este ayo En el ayo box En este no entra Pero en este sí que vale Y es compatible Tenéis que poner Muy importante Lo de las Las resistencias en paralelo Hay que dejarle Un omniaje bajo Si le metes una resistencia De 8 vueltas Sobre un molde de 4 Te das una resistencia De un ovnio y pico Y es una resistencia muy alta Que el pobre ayo No puede mover Tienes que meter resistencias De 0.5 0.6 Incluso 0.7 Que son las que mueve A gusto No sé en cuánto se ha quedado esta Pero vamos a mirarlo Por curiosidad Dame un segundito No sé en cuánto se ha quedado esta Bueno, vamos a mirarla Voy a sacar la resistencia No voy a sacar ni la resistencia Voy a coger Esta Voy a enchufarlo Aquí Que tengo el Recoil Master El 521 TAP Voy a enchufarle las pincillas Porque me sería mucho más fácil mirarla En el E-Grip La verdad Parezco tonto Pero bueno Ya que tengo esto hecho aquí Vamos a verlo Vamos a mirarla Que esto baila Que no veas Madre mía ¿Dónde está el E-Grip? Roberto E-Grip Aquí Más fácil Sencillo Que todo esto es Mirarla en el E-Grip Todo por no pringarme Pero bueno Ya me voy a pringar Manchado Y manchado Voy a ponerle Esta que he hecho con Cantal en paralelo En el E-Grip Aquí Bueno 0.51 Estoy limpiando Es que me pringaba entera Al cambiar las resistencias 0.51 Ha quedado A ver si lo conseguís apreciar Que no lo sé yo Pero bueno Ha quedado 0.51 Vamos a probarla aquí A 30 vatios A ver como va Y con más ventilación Que tiene el E-Grip Vamos a darle más zapatillas Vamos a darle 40 vatios Venga 40 vatíacos La hostia Me está gustando esto De reparar resistencias Vamos a darle 50 vatios Me está empezando a molar esto De reparar resistencias De los cacharrines Estos Joder Está a 50 vatios Ahora se ha mojado bien Ahora se ha mojado bien el algodón Y ahora drena Voy a volver a ponerla en el Ayo Que bueno A ver Que la he hecho para el Ayo Se ha quedado en acero 50 Se ha quedado hecha para el Ayo Así que Vamos a usarla en el Ayo En fin Que ya está hecho el tutorial Que mirad Que no es tan difícil Reparar estas resistencias Si utilizáis un cantal más gordo De 0,26 O utilizáis aquí 0,26 Si utilizáis uno más grueso Si utilizáis un 0,28 Se va a quedar una resistencia más baja Lo mismo os pasáis Y el Ayo no la reconoce Que es posible Pero bueno A base de ensayo y error La técnica Y el modo de hacerlo Ya lo sabéis En fin Muchas gracias por ver este pequeño tutorial Bueno pequeño no Porque se ha alargado lo suyo A base de los fallos que he tenido Pero bueno Os los quiero dejar Quiero que veáis Que no es tan fácil Como todo se pinta en los vídeos Que hay mucha edición por medio Yo no he querido editarlo He querido que lo vierais Para que no os desesperéis A la hora de montar las resistencias Y hacer vuestros Pequeños trabajillos manuales en casa Con las resistencias Nosotros lo hacedlo como queráis En fin Que si os ha gustado el tutorial Le dais a like Si no le dais a un like Que vosotros sois libres De hacer lo que queráis Comentarme Suscribiros Y nos vemos en la siguiente revisión Hasta la próxima Chao